¿Usted cree que en un momento, en toda esta trama, y esto siempre supuestamente, y es, digamos, ciencia ficción porque no tenemos los datos, pero ¿usted cree que en esta trama donde, bueno, hay millones por un lado, están los negocios, como dicen algunos poco apropiados de la primera dama en Marruecos, también los negocios de Tito Berni, que eran negocios internacionales, etc., que le dice Sánchez, oye, ¿qué hay de lo mío? Y el otro le dice, oye, tú ya te estás lucrando aquí y aquí, y esto siempre diciendo, presuntamente, déjame en paz. Y Sánchez le dice, mira, aquí tiene que haber para todo, porque esto de la trama de las margarillas estamos hablando de millones y millones de euros. Solo el megacontrato de sanidad son 2.500 millones de euros. ¿Puede que en un momento chocaran ellos en esa trama? No, yo no lo sé, pero yo no es verosímil, no es verosímil, porque es verdad que el poder Sánchez se lo debe a Ábalos, pero ya han pasado 5, casi 6 años, y el otro levita, o sea, que no va, yo creo que en el fondo le desprecia a Ábalos. Le utilizó de matón, y los matones acaban siendo devorados. Eso es lo que creo. Es verdad que se ha dicho tantas veces lo de, no, la primera dama no, o sea, la segunda dama, pero la primera dama es la reina. Que se ha dicho mucho de Begoña Gómez y tal cual. Y no dicen ni mu, se callan como tal, porque hoy mismo tampoco responden. Usted tapó y, no, pero usted vino ahí porque a Casado le echaron. Es decir, estamos acostumbrados a esto. Lo cual, yo creo que incluso con alguna otra intervención que he tenido en su programa, siempre he dicho que nos enteraríamos de cosas tremendas una vez que abandonen el poder.